Hola Local Guiders, hoy les vamos a enseñar una ruta circular por la finca de Osorio. Esta ruta sale del restaurante Los Chorros. Puedes dejar tu coche en este aparcamiento tan grande y como es circular a la vuelta lo podrás recoger. Empezamos. Empezamos subiendo bastante pero tenemos una pista muy bonita hacia la cumbre de Gran Canaria y realmente a nuestra izquierda se ve Las Palmas, la capital. Hemos llegado el famoso cruce. Cuando vean esto, eso va directamente allí, al pico del rayo. Y por aquí vamos a ir bordeando toda la montaña que hay menos cuesta. Así que como ustedes quieran, pero el track del GPS de hoy va por la izquierda. Entre eucaliptos. Ahora vamos a bajar un poquito para ir a sitios con buena pista. Y después llegaremos a lo que es la finca de Osorio. Eso del fondo es Las Palmas de Gran Canaria, la Cicer, el Coquital. Por ahí se ve Galdar allí y la sombra que hay en el fondo es Tenerife. Y aquello de allí es Arupa. Aquí estamos en un punto en el que vamos a bajar una buena cuesta. Y después ya llegaremos a una especie de puentecito. Todo eso con esta pista. Y con los chuchos. ¿Qué tal Ruth? ¿Te está gustando? Estoy un poco opinado. Hemos llegado a un cruce. Lo reconocerán por este pequeño puente. Por el que baja la sequía. Está yendo Ruth caminando. La sequía baja de esa montaña que de hecho viene de Valle Seco. Y a veces está encendida y corre el agua bastante. Como pueden ver es un sitio bonito. Y en este cruce si siguiéramos hacia abajo. Llegaríamos a lo que es Los Castillos. Cerca de la gasolina de Los Castillos. Y podríamos empatar con un siguiente camino. Que sería la montaña del Picacho. Nosotros vamos a ir por este camino de la derecha. Y vamos a llegar hasta Osorio. Que a la finca Osorio. Un sitio muy conocido. Aquí en el municipio de Teror. Ahí vemos unas cuevitas llenas de agua. Estos caminos también se utilizan mucho para correr. Ya que pasan muchas carreras de trail running por aquí. ¿Y cuánto llevamos Ruth? Llevamos 3 kilómetros 40. Una hora. Hemos ido tranquilitos de todas maneras con los perros caminando. Nada de correr. Nada de correr. Aquí podrás hacer tu pausa para alimentarte y tratar. Bueno, estamos de nuevo en una zona que tiene un montón de vistas por la que pasamos antes. Pero ya estamos digamos de vuelta. Tenemos muy buenas pistas ahí al fondo. Según el día pues se ve el Teide también perfectamente. Que está la isla de enfrente. Ahora toca un poquito de bajada. Llevamos unos 6 kilómetros nada más. Pero en una hora 40 porque tiene bastantes cuestas tanto de subida y de bajada. A lo largo de todo el sendero de la ruta de hoy te encontrarás con esta planta endémica de Gran Canaria. Que es la bicacarera. Con forma de campana roja. Muy bonita. Estamos en una de las zonas más verdes de la isla. Por lo que incluso en verano es posible que te encuentres todo bastante verdito. Cuando estamos en época de lluvia es muy resbaladizo. Entonces sería bueno que intentara venir y que haya pasado al menos 5 días desde la última lluvia. Porque si no puedes hacer patinaje en alguna de las cuestas empinadas. Un montón de zarzas. El camino la verdad es que está bastante limpio. Pero si te toca buena época podrás incluso deleitarte con las moritas. Bueno pues estamos ya llegando al final de la ruta. ¿Cuánto llevamos Ruth? Dos horas y siete kilómetros y medio. Dos horas y siete kilómetros y medio. Con bastante desnivel. Ya estamos de vuelta prácticamente en el cruce de los chorros. Donde hay un restaurante por si quieres cuadrarlo para comer por aquí. Es típica comida de campo. Está bueno. Tampoco es el mejor restaurante de Gran Canaria pero se come bien. Por si tienes que venir por la zona. Y bueno. Esperamos que te haya gustado este vídeo. No te olvides de suscribirte. Vamos a intentar hacer más vídeos de este estilo. Más hablados. Contándote experiencias que hacer en Gran Canaria. Sitios que visitar. Donde comer. Por cierto. Visita nuestra web localguidgrancanaria.com Donde entre otras cosas encontrarás una guía de nuestros restaurantes favoritos de la isla. Un poco más. Hasta la próxima localguiders. A ver la semana que viene por Gran Canaria. Chao. 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 ¡Gracias!